No se va a volver a postular, estás derrotado AMLO, estás derrotado AMLO Ni que ni crea, ni crea que va a durar, no, no se va a postular Y que soporte, que soporte, que soporte Gerardo Luna es un delincuente, así, y que lo está defendiendo AMLO Que a mí, Castruita Vargas, no me escondo, y me están dando la pensión del bienestar Sin haberla solicitado, está mal Andrés Manuel, no es un estadista No sirve para gobernar, está tirando el dinero a lo tonto Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política Yo soy su amigo Alberto Mudd Y ahora sí que vamos a ver a la tía, a la tía de Claudio Iquiz González Esta señora, que deja en vergüenza a Claudio Iquiz González Al movimiento este, que viene siendo unidas, unidos A la coalición Va por México, y a cada uno de ellos de la derecha Que formaron este, defensa del INE Ya vimos que no iban, no saben ni a lo que iban Pero vamos a ver, como su tía se puso, se puso muy agresiva Donde inclusive tacha que el presidente López Obrador Que es muy malo, que no piensa Y le dice muchos, muchos, así que muchos insultos Lo más sorprendente, es que es maestra Se pone a decir, que no quiere la pensión de adultos mayores Que por qué se la están dando, por qué se la dan a otras personas Y así, aunque no lo crean, eso se puso a decir Pero antes de ir yendo con esa misma Vamos a ver al presidente, que le dio un chistorrete Que tiene furiosos a los opositores Y pues para que se reen un poco, empezando ahora sí que inicio de semana Para que vean como el presidente, todo le saca jugo Ayer afortunadamente hubo saldo blanco Algunas denuncias Porque se incrementaron Los robos de cartera aquí En el Zócalo, pero Eso Es intrascendente, ¿no? O sea Imagínense con tantos delincuentes de cuello blanco Reunido No, hombre Imagínate lo que estaba pasando Y aquí vamos a ver Porque igual la marcha, esto no lo van a pasar en todos lados Pero vean Lo que hace un valiente ciudadano de lo que piensa el presidente Porque hay que ponerlos a todos El INE si le toca, cabrones Y ya está la reforma, cabrones ¿Qué van a hacer? Ya nada, cabrones El bicho es acarriado Viva López Obrador, cabrones Para que vean Ese si quiere huevos, cabrones Verdadero patriota Como hay pocos Y para que luego Luego me dicen No, pues pon todos los videos Aquí voy a poner un video Para que vean Que se ponen agresivos Donde llama A los que Apoyamos al presidente López Obrador El abogadurismo Nos tacha de perros De solovinos De coqueteros Y entonces Pues ese tipo de gente Esa gente fifí Bueno, que se dice fifí Que lo que detestan Es el pueblo bueno El pueblo mexicano A los que somos más A los que jalamos más parejo Entonces te imaginas Verdad que vean De qué manera nos contestan Esta gente Les decía A los perros que venían solos A una casa A pedir albergue Y uno como persona humana Que trae algo de humano Es recoger perros de la calle Sí, que conteste O sea, yo soy el perro de la calle ¿Usted me va a recoger a mí? No, el patrón no se los dijo a ustedes Mira, también hay otra cosa Él dijo que sus seguidores Son solovinos Ajá Que te está diciendo Perro callejero Aprovecha tus croquetas Aquí a la youtuber Alex Salazar Estómago para aguantarse Obviamente Tantito les contestes Pues se ponen medio Vélicos O sea, antes de ir de lleno Con la tía de Claudio X Este está muy bueno Le voy a poner este Y luego le pongo A la tía Y luego platicamos Acerca Del comportamiento De estas dos No se va a volver a postular No, él fue engañado No, él fue engañado Felipe Calderón Lo engañaron a Felipe Calderón Fíjense que un tío Lo engañó a su esposa Diez años Y vivía con él Por supuesto que te puede engañar El secretario Así fue Así fue Fue engañado Él fue engañado Ese Felipe Calderón ¿Verdad? Sí, Felipe Calderón Felipe Calderón No es culpable Fue engañado Vilmente Gracias Y para que el INE Tanto Lorenzo Como Córdoba Se den cuenta Que aquí hay recurso De origen desconocido Que habría que buscar No, no hay De origen desconocido Yo estoy en mi bolsa Soy profesora de educación primaria Jubilada Gano 12 mil pesos mensuales Y Andrés Manuel Como está mal de la cabeza Ya me dio mi pensión Del bienestar Y mis hermanos Que ganan 35 mil y 40 mil pesos Como son mayores que yo La reciben desde el 2019 Yo soy profesora de primaria Gano 12 mil pesos mensuales Con un turno Y me están dando Que admita Frita Vargas No me expando Y me están dando La pensión del bienestar Sin haberla solicitado Está mal Andrés Manuel No es un estadista No sirve para gobernar Está tirando el dinero A lo tonto No le hagan caso 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 La señora se debe cuidar Porque no va a ser Que le dé algo Si se está muriendo Malditas Ya saben que La mentalidad De esos manifestantes Sin palabras La pensión No la dan Pero Aprovechando acá La señora Hay que decirle Que es con mucho gusto Porque Si se quejan De lo de la pensión De adultos mayores Gente que no lo necesita El presidente Lo hizo universal Porque seguro Que si no lo hubiera hecho universal Hubieran dicho Que hubiera racismo Hubiera clasismo Que hubiera división Que no es para todos Se hubieran aventado Su chorro De ellos Pero Le invitaría a la maestra A la maestra Que por favor fuera A las oficinas del bienestar Y que vaya Y que cancele Obviamente El apoyo Que ella no necesita Que no requiere Y que se lo den a alguien Que si lo necesite Porque hay muchísima gente Muy agradecida con el mismo Quítensela Entonces Pues si Es parte de eso Les molesta Hasta que Hasta lo que les beneficia Ah no Pero yo le agregaría Si les molesta Hasta lo que les beneficia Y además se lo gastan Porque en ningún momento Les digo Que vaya a cancelarla Y acá está Y porque no lo regresa Lo cancela Dios mío Malagradecida La ignorancia En todo su esplendor Ese alasraqui Está muy agradecido Ay si se parece No me da fijar Si se parece Carlos alasraqui Fácil y regresa La pensión Del bienestar Hay un formato Para renunciar A la pensión Pues ahí está Miren Señora Ojalá Si nos está escuchando O alguien Nos hace el favor De llegarle a este video Señora Vaya a cancelarlo Igual por lo que entiende Igual sus hermanos Están inconformes Con el mismo Pues si son dos más Pues son tres Que se van a cancelar Y que les den a la gente Que más lo necesite Estaría súper bien Entonces está toda Qué mal Estos movimientos Y dicen a personas Otras eran muy dañadas Del cerebro Ah no Cómo no puedo olvidarla A esta A la mamá De Claudio X Y de Macuspana Patas rajadas Ya nada Para finalizar Qué barbaridad Decía que decía Todo Alguien me recuerda Serán hermanas Ahí está Esa marcha Sirve para que te relajes Tómelo como lo que es La gente Muy su criterio Está bien Que hayan ido Ojalá hayan ido Convencidos De lo que están haciendo La verdad Es que no sabían Uno decían No vamos a defender Al INE ¿De defender al INE De qué? Lo decían Que no se acuerda El plan B El plan B está aprobadísimo Otros decían Fuera AMLO Entonces no saben De lo que iban Se molestaron Por una manta Donde García Luna No se toca Pues con el Con el logo del pan Todos saben La ciencia cierta Marco Cortés Ricardo Amaya Vicente Fox El mismo Felipe Calderón Que siempre fue Uno de los De los panistas Más importantes De su cúpula Y le repetimos Iba a ser candidato Presidencial Imagínense Nada porque empezaron A destapar Este tipo de informaciones Fue que se detuvieron Amigos y amigas ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan ustedes? Pónganme sus comentarios Recuerden que son los más valiosos Y además Los leemos todos Y bueno Hasta aquí ya Mi participación Espero que les haya gustado El video Si les gustó Les invito a suscribirse A su canal de Legión Política Compartan la información Para que más gente Se entere de esta noticia Y de favor Apóyanos con un poderosísimo like Que nos ayuda muchísimo A que YouTube nos recomiende Y más gente se entere de esta nota Que obviamente Los chavos medios Jamás Jamás van a transmitir Amigos y amigas No me deja más Agradecerles por su tiempo Por su valiosísimo espacio Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!